Independiente, qué gusto tenerte Delante de mí pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podés cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi, ay, ay, ay Y vuelvo y... Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podés cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi, ay, ay, ay